¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy, como lo ven en el título del vídeo, vamos a visitar Isla Mujeres a través de un tour en Catamarán, en el cual tenemos barra libre, vamos a realizar snorkel en uno de los mejores lugares de aquí del Caribe Mexicano, vamos a visitar esta playa que es Playa Norte, la mejor playa del Caribe, también nos van a llevar a un delfinario donde podremos observar a los delfines, ahí tendremos la comida buffet y tendremos tiempo libre también para visitar por nuestra cuenta Isla Mujeres. Si quieres saber más información, quédate hasta el final del vídeo que les voy a dar algunos consejos y recomendaciones para que cuando quieran hacer esta actividad, pues la pasen de manera increíble. ¡Suscríbete! 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 Muy bien pues ya estamos listos para comenzar la actividad del snorkel, esta es la primera actividad que vamos a realizar en este tour, tiene una duración aproximadamente de 45 minutos y bueno nada más estamos esperando a que salten todas las personas para comenzar ahora vamos a ir a una zona que se llama el Meco, las bendiciones donde se encuentran unas manos como así, no se diga más ahora se los voy a mostrar muy bien pues ya nos acabamos de bajar del catamarán y estamos listos para comenzar a estamos ya en Isla Mujeres y aquí vamos a estar un promedio de dos horas que es tiempo libre que nos deja aquí la compañía de Catamarán Pleasure, en este tiempo libre tienes varias opciones, uno irte a Playa Norte, bueno a cualquier playa pero la playa que se recomienda es Playa Norte, opción dos rentar un carrito de golf que esto pues bueno va a depender igual un poco cuántas personas, qué tipo de carrito y por cuánto tiempo el costo para un promedio de 500 pesos la hora y bueno en este caso nosotros vamos a ir a Playa Norte que es una de las mejores playas de todo el Caribe Mexicano y bueno se las voy a mostrar a continuación muy bien pues ya nos estamos acercando a Playa Norte y este es el pasillo por el que debes de pasar o atravesar para llegar a la playa, algo muy importante aquí es que pues obviamente si tú quieres unos camastros pues si va a tener un costo adicional pero lo que yo te recomiendo es que te traigas tu toalla que por cierto esa si es importante porque no están incluidas dentro de esta actividad o dentro de este tour, te traes tu toalla y pues te tiras en la playa y ahí si ya te vas a ahorrar un buen dinero porque los camastros pues aquí tienen dos modalidades, por lo general es o te rentan el camastro por más o menos 300 pesos todo el día aunque en realidad tú solo vas a estar una hora y media a dos horas en la playa o bien lo que hacen es muchos centros de consumo como este y como casi cualquier otro te dan el camastro en cortesía como cualquiera de estos pero necesitas tener un consumo mínimo por persona y por lo general este consumo mínimo va igual como de 300 pesos en adelante entonces bueno esta es parte de playa norte no es la mejor zona o no es la mejor parte de la playa ahorita se las voy a mostrar pero les quise enseñar el pasillo por el que hay que atravesar que es este que tenemos en la parte de atrás y justamente atravesando ese pasillo llegas ya a playa norte y ahora sí ya llegamos a la que para mí es la mejor parte de playa norte cómo llegar a esta zona miren esta playa está súper súper rica simplemente del pasillo donde les dije que se tenían que meter nada más caminan del lado derecho unos 50 metros y ya van a estar en esta que es para mí la mejor parte de playa norte el agua está súper cristalina está muy bajita tú puedes caminar hacia donde se ven estos yates o esos catamaranes que están aproximadamente a unos 70 metros y el agua te va a seguir llegando como a la cintura o máximo al pecho o sea realmente es una playa muy bajista que puedes caminar ahora ahí les va otro tip si quieren todavía una playa o una zona aún mejor y con menos gente que es a donde estoy yendo yo actualmente es hacia donde está el hotel mi arriba que se los voy a mostrar a continuación es básicamente la zona más alejada y donde llegan los primeros rayos del sol en todo méxico porque es la parte más alejada de todo el país bueno esto es lo que dicen y se los voy a mostrar a continuación recuerden donde está el hotel ni arriba es para mí la mejor parte de isla mujeres entonces pues bueno los dejo con esta vista y vamos hacia ese hotel donde está una de las mejores playas y muy bien pues ya acabamos de llegar al club de playa aquí en isla mujeres que esta es la tercer parada después del snorkel el visita del centro de isla mujeres acabamos de llegar al club de playa donde tenemos la comida las bebidas albercas aquí es un delfinario básicamente puedes ver a los delfines obviamente no está incluido nadar con ellos pero bueno si tú quieres hacer esta actividad tiene un costo extra también hay manatís y hay lobos marinos o sea hay como que varias cosas por hacer aquí en el club de playa pero principalmente a qué venimos aquí a la comida y a las albercas aquí vamos a estar un tiempo aproximado de dos horas y media a tres horas y después de esto ya nos vamos hacia cancún nuevamente en el catamarán entonces les voy a mostrar todo lo que pueden hacer aquí en el club de playa y se los dejo a continuación muy bien y ahora toca hablarles de la comida buffet está abierta de mediodía a 4 de la tarde es buffet como su nombre lo dice pueden venir las veces que quieran y bueno les voy a mostrar lo que se pueden encontrar por aquí tenemos ceviche pasta nopales un poco de fruta y verduras de este otro lado les voy a mostrar también que más hay nachos hot dogs frijoles pasta perdón arroz puré de papa obviamente ahorita pues bueno como ya ya comimos muchas de las personas que estamos aquí en el club de playa pues ya está un poco vacío pero esto lo están rellenando a cada rato y ahora vamos a realizar el nado con el tiburón que es una actividad que no está incluida pero nos la dieron en cortesía y nada más estamos esperando que venga nuestro guía estamos aquí para cualquier cosa que necesiten siempre pueden acercarse al módulo de información y aquí los compañeros siempre les van a estar apoyando para cualquier duda y justamente saliendo del buffet pues tenemos la playa bar que está bastante a gusto ahí al fondo tenemos hamacas y pues está muy muy agradable y por este otro lado tenemos las albercas muy bien pues ya llegó la hora de la comida y aquí es un servicio tipo buffet miren dense una idea de lo que te puede servir aquí estamos combinando pues si un 10% y todo además es un buffet la verdad bastante amplio aquí en el club de playa vamos a estar aproximadamente bueno en el delfinario unas 2 horas 40 minutos y ahorita les vamos a hacer un recorrido por todo el delfinario para que sea una idea de lo que pueden visitar vale mientras vamos a comer esta rica comida vamos a comer Oiga, yo solo venía a grabar. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó, me ayudaría mucho que lo pudieras compartir. Y bueno, vamos a empezar con las conclusiones y el resumen de esta actividad, que fue un tour a Isla Mujeres en Catamarán con la compañía Dolphin Discovery. Les voy a hablar de las ventajas y las desventajas que tiene este tour en particular, ¿vale? Con base a mi experiencia y conociendo ya otros servicios de otras compañías. Vamos a empezar con una ventaja que a su vez también puede ser una desventaja dependiendo mucho de los planes que ustedes tengan. Este tour, a comparación de cualquier otro tour a Isla Mujeres en Catamarán, es el que tiene más duración en la isla, o sea, en Isla Mujeres. Tienes aproximadamente dos horas más comparado con cualquier otra compañía de catamaranes. Entonces, eso puede ser una ventaja para ti, si lo que estás buscando es tener más tiempo en Isla Mujeres. Pero, ahorita les voy a dar un tip para que realmente lo disfruten y esto realmente sea una ventaja. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienes dos horas más comparado con cualquier otra compañía, estas dos horas te las dan en el club de playa que tiene Dolphin Discovery, en el delfinario. Realmente, el delfinario está un poquito alejado del centro y de lo más turístico de Isla Mujeres. Entonces, llega un punto donde realmente pues estar tres horas ahí sí te llegas a aburrir. A pesar de que hay albercas y están los restaurantes y la barra libre, pues no tienes acceso como tal a la playa porque no es una zona en la que puedas disfrutar, incluso meterte a nadar a la playa. Realmente, porque están los delfines justamente ahí. Entonces, si lo que quieres es estar en la playa, pues te recomiendo, y aquí va el consejo número uno, que en el tiempo libre que tienes en Isla Mujeres, tú hables con alguno de los guías o de tu guía y le digas que tú te vas a quedar en el centro de Isla Mujeres, que ya no vas a tomar nuevamente el catamarán para irte al delfinario. Esto lo vas a tener que hacer tú por tu cuenta. Vas a agarrar un taxi que tiene un costo aproximadamente de 120 a 150 pesos del centro de Isla Mujeres al delfinario. Y de esta manera, a diferencia de cualquier otra compañía que te dejan una hora a una hora y media en el centro de Isla Mujeres, tú vas a poder disfrutar tres horas en el centro de Isla Mujeres, pero el regreso del centro al delfinario lo vas a tener que hacer por tu cuenta en taxi. Si lo haces de esta manera, que es el consejo que yo te doy, realmente lo vas a disfrutar. Porque si no, si sigues el itinerario que tiene la compañía, pues sí vas a estar, yo creo, a mi punto de vista, demasiado tiempo en el delfinario cuando podrías aprovechar ese tiempo en la playa, en el centro, rentar un carrito de golf, visitar la Punta Sur, irte a Playa Norte, visitar las tiendas en el centro. O sea, realmente ese es el consejo más importante que yo te podría dar. Entonces, puede ser una ventaja y una desventaja, ¿no? Esta parte del tiempo. Si la haces, como te digo, pues vas a poder aprovechar mucho más el día. O sea, ¿qué otra ventaja tiene este tour que es el más económico? O sea, realmente comparado con cualquier otro tour de catamaranes, este es el más económico por poco. Realmente estamos hablando de 50, 100 pesos, que son 5 dólares en promedio, que te sale más económico que cualquier otro tour a Isla Mujeres en catamarán. Entonces, pues ese también es una ventaja. O sea, ¿qué desventaja yo le vería a este tour? La comida no es mala, pero en otros tours es mejor realmente la comida. Les repito, no es mala, pero es más variado el buffet en otros tours. Otra desventaja podría ser el barco, o sea, el catamarán. Repito, no es malo, pero hay mejores catamaranes, o sea, mejores embarcaciones que la de Dolphin Discovery. Todo va a depender, o sea, eso yo les estoy dando mis consejos, pero todo va a depender realmente para ustedes qué es mejor y a qué le dan más importancia. Si para ustedes visitar más tiempo Isla Mujeres y hacerlo de manera más económica, eso es lo que están buscando, esta es la mejor opción. Pero si para ustedes el presupuesto, pues no importa mucho y el tiempo tampoco, pues entonces hay otras mejores opciones. Entonces, yo no puedo decir que este es mejor o con cualquier otra empresa es mejor. Realmente va a depender mucho de los planes de viaje que ustedes tengan. Básicamente ese es como que el resumen de este tour. En conclusión, sí vale la pena realmente hacerlo, te la pasas muy bien. Vas a hacer snorkel, que eso lo haces con cualquier otra compañía, igual de catamaranes. Tienes un club de playa, tienes comida buffet, tienes también tiempo para visitar la isla, el centro. Todo esto lo haces con cualquier compañía. Entonces, cada una tiene sus ventajas y desventajas. Y bueno, esa es la conclusión a mi punto de vista, con base a mi experiencia. Si quieres más información de esta actividad o cualquier otro tour en la Riviera Maya, puedes contactarnos a través de la agencia de viajes Crea Travel y ahí te vamos a poder estar apoyando con tus futuras vacaciones. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!